Julián LeBarón se sumará a la marcha que organiza el escritor Javier Sicilia rumbo al Palacio Nacional. Una marcha que, mire, ha causado en los últimos días confrontación entre el presidente y el propio Javier Sicilia, entre el padre Alejandro Solalinde que dice no me voy a asumir a la marcha porque dice no es momento de protestar contra el gobierno de López Obrador. ¡Achis! ¿Y cuándo es buen momento para protestar contra cualquier gobierno de cualquier color? ¿Hay agenda? ¿Hay calendario? ¿Hay horario? ¿A quién le avisaron? ¿Cuándo es un buen momento para protestar? Bueno, dice Javier Sicilia que él marchará rumbo al Palacio Nacional y Julián LeBarón dice lo va a acompañar, aunque la fecha no se conoce. ¿Y ustedes se podrían reunir con Javier Sicilia para la convocatoria que esté realizando? Pues vamos a... definitivamente vamos a... estamos en plática sobre... pues no sé, alzar la voz, decir algo, ¿no? Hacer algo. O sea, digamos si podrían ir con él. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente nos dijo Julián LeBarón. Recordemos que el pasado lunes el escritor y activista Javier Sicilia anunció que marchará a Palacio Nacional en exigencia por un cambio en la estrategia de gobierno para combatir la violencia. Un cambio que ya dijo el presidente López Obrador no va a ocurrir porque la estrategia seguirá como hasta ahora. En una carta a Sicilia le recuerda a López Obrador que en campaña prometió hacer de la verdad, la justicia y la paz la agenda de la nación, pero que por desgracia ha dejado a un lado esos compromisos para enfocarse en otros que carecen de sentido cuando el país está en llamas. El activista señaló que el presidente se aferra a su estrategia de seguridad y pide a los ciudadanos paciencia para que a un año del inicio del actual gobierno los resultados aún no sean del todo claros. Con el que de plano no quiere reunirse López Obrador a diferencia de la familia LeBarón, es con Javier Sicilia. Porque así como él tiene el derecho de manifestarse y de ser recibido pues todos los ciudadanos y yo tengo también muchas actividades tengo que administrar mi tiempo, que es de todos. ¿Y qué le responde Javier Sicilia al presidente? Mire lo que nos dijo en DPC, es la respuesta de Javier Sicilia al presidente López Obrador. Pues mire, yo lamento mucho que sea leído con tan poca atención, que no haya entendido que no somos sus enemigos, que no soy su enemigo, todo lo contrario, no quiero que fracase. Justamente lo que va en esa marcha y en esa caminata, en su búsqueda es precisamente para recordarle cosas. Pero el presidente López Obrador no quiere hacerle el caldo gordo a sus opositores. Yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores. El gran encuentro, cuántos días de notas en la prensa fifí sobre la marcha y el encuentro para que me sienta en el banquillo de los acusados y todo México se dé cuenta. ¡Qué barbaridad! Da flojera eso, ¿eh? ¿Qué le responde Javier Sicilia? Un gesto muy grave, un gesto de desprecio, que es un gesto de violencia y me recuerda, por desgracia, las palabras de Murillo Karam cuando el tema de la tragedia de Ayotzinapa, que sigue sin resolverse, ya me cansé, ¿no? Es la misma. Ya le cansó el horror, ya le cansó la presión de las víctimas. Ahora al presidente, por desgracia, le da flojera. La realidad del país, el dolor del país, la sangre del país, que eso me parece realmente pavoroso. Ahí está la respuesta en exclusiva de Javier Sicilia a las declaraciones de los últimos días del presidente de México y las vio aquí en DPC. Sobre este asunto, para que usted tenga más elementos de los actores y las actrices de las partes involucradas en esta crisis de seguridad que vivimos, después de la masacre de LeBarón, después de Culiacán y claro, después de los homicidios dolosos de todos los días, los feminicidios, las desapariciones y los delitos en este país, habló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Escúchela y súmela a su panorama para armarse su propia opinión. Javier Sicilia, el día que usted solicitar una audiencia conmigo, yo encantada de recibirlo. Eso es lo que dice Olga Sánchez Cordero a Javier Sicilia, el día que usted quiera sentarse conmigo, yo encantada de recibirlo. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.